Ya le puse de grabar a ver si se escucha, güey, porque no mames, si se escuchó bien culerísimo, güey. Se escuchó muy fuerte. Sí, güey. No mames, no te pases, güey. No te pases. No se ve nada. No se ven ni madres, güey. A ver, deja ver. A ver, alumbra, güey. Son las vacas, güey. Hasta las vacas empezaron a hacer ruidos, güey. No se ve nadie. No se ve nadie, güey. No te pases, güey. No te pases, güey. Regístrate con el código Hernán para identificarte que vienes de parte de nuestra comunidad infinita. Sin más que agregar, comenzamos con nuestro video. Francisco Pérez nos envía el siguiente caso. Nos comenta que su hermano trabaja como transportista de un trailer en Campeche, México. Y una noche, él y uno de sus compañeros comenzaron a escuchar en la madrugada un lamento. Lo grabaron, pero no lograron ver nada. Cuando estaban en la carretera antes de emprender su camino, vieron por el espejo lateral algo bastante aterrador. Vamos a ver la imagen y a escuchar los aterradores lamentos que registraron. Estos son los documentos. Unos militares en una sierra de México quedaron aterrados después de escuchar algo en la oscuridad. Tal fue su extrañeza que decidieron grabarlo en video. Vamos a verlo. Ya le puse de grabar a ver si se escucha, güey, porque no mames, si se escuchó bien culerísimo, güey. Se escuchó muy fuerte. Sí, güey. No mames, no te pases, güey. No te pases. No se ve nada. No se ven ni madres, güey. A ver, deja ver. A ver, salúmelo. Son las vacas, güey. Hasta las vacas empezaron a hacer ruidos, güey. No se ve nadie. No se ve nadie, güey. No te pases, güey. Unos turistas se quedaron solos por completo en un convento que se convirtió en museo. Al grabar el lugar registraron algo impresionante. Vamos a verlo. Todo es Sin Sun San, Michoacán. Dicen que de repente aparecen... Ay, hijo de su puta. Ahora esto, güey, está... Mames, güey, está mejor. No te sería espantada. Muy cabrón. Estos son los baños. Chéquense. Su... Estás grabando un video, Petita Bueno, ahorita continuamos Con el misterio Subo 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 En una feria de México, en un juego en particular se contaban algunas leyendas, resulta que en una ocasión una mujer tuvo un accidente al salirse de un carrito y morir de forma instantánea, desde ese entonces muchos usuarios comentan que en el último carrito de ese juego se va el fantasma de aquella mujer, una familia que se grabó mientras se divertía en el juego al parecer captas impactante, vamos a verlo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. La usuaria Karen Rojo subió a su cuenta de Tik Tok una serie de documentos impresionantes, sobre lo que ocurre en su casa y en particular a sus hijos. En este primer video la cámara de seguridad capta el extraño movimiento que hace un juguete, vamos a ver lo que se registró. Posteriormente mientras veía en la televisión la cámara de seguridad captó algo que parece atacar de una manera despiadada a su pequeño hijo, vamos a verlo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Finalmente logró captar algo que es simplemente aterrador, en una imagen sacada de las mismas cámaras un ser oscuro se postra sobre su hijo mientras duerme de un modo escalofriante. Este es el documento. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!